Te he entregado mi vida, mi alma, mi todo, todo Un amor sin medidas, un sueño de oro, oro Y ahora solo me queda una carta, una foto, foto Y recuerdos que pronto me volverán loco, loco Y solo pienso en ti, ¿cómo podré vivir? ¿Cómo le explico a mi corazón que si te veo el día de hoy Aunque te amo, solo podría estrecharte la mano, mano Han pasado los días, los meses, los años, años Y en mi pecho la herida aún me hace daño, daño Tantas selfies enfrente al espejo del baño, años Y ahora tan solo somos completos, extraños, años Caso perdido soy, sin esperanzas voy ¿Cómo le explico a mi corazón que si te veo el día de hoy Mejor me alejo, aunque me muera por comerte a besos Besos De repente una voz, un sentimiento puro, puro Su mirada sincera sacude mi mundo, mundo Lo que ayer me dolía es pasado, lo juro, juro Y ese fuego que ardía hoy no es más que humo Encuentro mi lugar, por fin he vuelto a amar ¿Cómo le explico a mi corazón que si te veo el día de hoy Queda el cariño, pero el amor hace mucho se ha ido Pero el amor hace mucho se ha ido Hido Hido